Apreciados amigos, unas décadas atrás, un tal señor Robert Fulgham escribió un libro que se convirtió en un bestseller. Millones de ejemplares de ese libro fueron vendidos. ¿Cuál era el nombre? All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Todo lo que realmente necesito saber, aprendí en el kinder. Y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que recuerdo de ese libro, porque no lo tengo a la mano, pero me impresionó e impresionó a muchísimas personas más también. Lo primero que decía es, en el kinder te enseñan, comparte los juguetes, comparte todo. Y en realidad, en la vida, tienes que aprender a compartir también. Tienes que compartir lo que tienes, lo haces a través de los impuestos, a través de darle una dádiva a una persona, a través de prestarle algo a otra persona. Pero me refiero a otro tipo de compartir también. Comparte tus emociones. No te las tragues. Comparte lo que aprendiste. Deja al otro saber también cuáles fueron tus experiencias. Y si él comparte contigo, los dos van a enriquecer en realidad. Entonces, trata de no mantener todo dentro de ti, sino comparte. Y en español es compartir. Tienes que partir lo que tienes. Desde luego, para un hombre religioso, todo le pertenece a Dios. Lo que tú tienes, de alguna manera, viene de Dios. Y cada uno de nosotros fue creado a la imagen de Dios. Entonces, tú debes de compartir, porque lo que tienes realmente es un regalo de Dios. Es algo que obtuviste, a lo mejor, por herencia de tus padres, de generaciones anteriores. Entonces, la idea de compartir, que te enseñan en el kindergarten, yo creo que es una idea fantástica para el resto de tu vida también. No te quedes con lo que tienes contigo mismo, sino compártelo con otros también. Segundo, me enseñaron también, juega limpio. Mira, sé justo, ¿no? No hagas trucos. Mira, en la vida hay gente que se quiere aprovechar de otros. Eso, a lo mejor, resulta por un tiempito. Pero a la larga, no. A la larga, yo creo que la gente reconoce que si tienes palabra o no tienes palabra, si realmente lo que dices es lo verdadero. Yo recuerdo que un miembro de la familia tenía una fábrica en la América Latina. Y, como saben, las personas dicen, mañana no cumplen tanto, más tardecito, no vengo en este momento, ya lo haré, lo vas a recibir. En fin, mil excusas. Pero él me dijo una cosa. En los compañeros que están en el mismo negocio, todos saben quién juega limpio y quién no juega limpio. Aún ahí en los países donde crees que la palabra no es seguridad como en otros países, la gente reconoce a los que juegan limpio. Así que te digo a ti también, juega limpio. Y recuerda también que tu palabra, los americanos dicen, your word is your bond. Cuando tú dices algo, tú tienes que cumplirlo. Dice la Torah, Lo que sale de tu boca, tú tienes que cuidar y tienes que cumplir luego. Juego, juega limpio, no hagas trucos, porque a la larga los trucos rebotan. Y vemos nosotros también en la Biblia, hay la historia de Jacob, el tercer patriarca. Como él no jugó limpio con su hermano, él obtuvo la bendición del padre a través de un estratagema. Su mamá lo disfrazó, en fin. Ustedes conocen la historia. Pero él también sufrió lo mismo. El tío luego le hizo lo mismo a él también. Eventualmente, sus propios hijos lo engañaron también. O sea, si juegas limpio, la gente va a jugar limpio contigo también. No vayas a creer de que tú eres más sabio que otros. Tú puedes hacer cualquier truco y no va a pasar nada. No, señor. Si tú cumples, la gente también va a cumplir. Otro principio que recuerdo dice, No le pegues a otro niño. No arrebates el juguete. Mira, tú tienes que aprender a hablar, a discutir, a demostrarle a alguien de que tienes razón en lo que estás haciendo. Pegar. Ese es el instrumento que utilizan aquellos que no saben lo que es raciocinio, que no tienen ideas claras. Todo lo contrario. Si tú sabes lo que quieres y entiendes lo que quieres conseguir, entonces con palabras seguramente tú puedes hacerlo también. Miren, eso es lo que utilizan regímenes totalitarios en el mundo. Mira, la Unión Soviética es el mejor ejemplo de ello. Pero hay varios regímenes en el mundo hoy en día también que tienen que utilizar la fuerza. ¿Por qué? Porque no saben cómo explicar, porque no tienen razón probablemente. No saben cómo llegar con un mensaje a la gente, porque lo que están haciendo es no están jugando limpio. Y a la larga, por no jugar limpio, eventualmente tienes que utilizar la fuerza si tú quieres imponer ciertas reglas de juego en el mundo. Así que te digo también, recuerda, si tú puedes explicarle a tu abuelita el juguete que tú tienes, entonces lo entiendes. Si tú no puedes explicarle a una persona mayor cómo funcionan las cosas, es que tú no las entiendes muy bien. Y la fuerza la utiliza la gente cuando no sabe cómo explicar las cosas. Otra cosa que uno aprende en el kindergarten es, estás jugando con algo, terminaste de jugar, ponlo en su lugar donde estaba. Devuelve las cosas a su puesto donde deben de estar. Entiende a jerarquizar las cosas, ordenar las cosas. Mira, quien sabe ordenar las cosas materiales, eventualmente también sabe cómo ordenar las cosas emocionales, las cosas espirituales también. Hay jerarquías, hay cosas que son más importantes en la vida y tienes que aprender cómo utilizarlas. Pero recuerda que cuando utilizas algo, devuélvelo a su lugar. ¿Aprendiste algo de alguien? Dilo, menciónalo. ¿De dónde viene esa idea? Él es el que me dijo tal y tal cosa. Acabamos de celebrar Purim. En Purim dice lo siguiente, de que Esther le dijo al rey en nombre de Mordecai que lo iban a envenenar. O sea, ella no dijo de que ella lo descubrió. Ella dijo la verdad de que su tío, su primo, uno no estaba tan seguro cuál era la relación entre Esther y Mordecai en la Megillah. Le dijo de que él había escuchado. Y a la larga eso tuvo su efecto porque el rey reconoció de que todo provenía de Mordecai y de alguna manera él premió luego a los judíos en un momento muy difícil. Cuando jerarquizas las cosas, tú también tienes que pensar, covea y tim la Torah, dice la tradición judía. Tú tienes que apartar ciertas horas para el estudio de la Torah. Tú tienes que apartar ciertas horas para tu familia. Tú tienes que apartar ciertas horas para tus amigos. Tú tienes que apartar ciertas horas para las cosas más importantes. No dejes que las cosas ocurran al azar. Ten una vida ordenada. Devuelve las cosas en su lugar y aprende de que hay prioridades en este mundo. Una de las cosas también que aprende uno en el kindergarten es que si tú ensucias, tienes que limpiar la basura, lo que hiciste. Hay basura, pues ponla en el pipote. Dicen que en algunas ciudades funciona el aseo urbano mucho mejor que en otras ciudades. Y uno respondió, ¿sabes qué? ¿Cuál es el secreto? No ensuciar. No ensuciar. O sea, no es que el aseo urbano sea tanto más eficiente. La gente no ensucia tanto. O sea, aprende a corregir lo que has hecho mal. Pero no es tan solo en las cosas materiales. Aprende a corregir las cosas malas intelectuales. Tus opiniones a lo mejor equivocadas. A lo mejor tu relación con miembros de tu familia no es la correcta. Aprende a corregir lo que has ensuciado esa relación. Aprende a crear una página nueva. Escribe un capítulo nuevo de la relación entre padre, hijo, esposo y esposa. En fin, así es. Aprende también a asumir responsabilidad por lo que hiciste. No culpes a otros por lo que tú has hecho. No digas, no, ese niñito, ese fue el que hizo. No. Si tú hiciste algo malo, asume la responsabilidad. Tenemos la tendencia en la vida de crear chivos expiatorios. ¿Saben por qué no me va bien? Porque el otro no me deja. No me dejaron estudiar. ¿Saben por qué no me va bien? Porque en mi casa no tengo suficientes libros. Miles de explicaciones. Yo recuerdo cuando yo enseñaba en Venezuela en la universidad. Yo tenía alumnos que venían de una quebrada. Quebrada quiere decir un lugar donde no se puede construir una casa normal por el accidente que hay en la geografía. Y eso ocurre cuando hay terreno montañoso como es en Caracas. Nuestro edificio quedaba frente a una quebrada. Y yo recuerdo que habían alumnos de esa quebrada que venían a la universidad. Y eran, no digo los mejores alumnos, pero eran alumnos tan buenos como otros. O sea, no le echaban la culpa al hecho de que viven en una quebrada. Por lo tanto, no puede llegar a un puesto importante en la sociedad. No puede mejorar su profesión. No puede avanzar. Esa es una tendencia mala cuando tú le echas la culpa a otro. Entonces los niños aprenden en el kindergarten. Cuando haces algo malo, asume la responsabilidad lo que tú has hecho. Mira, no te apoderes lo que le pertenece a otro. El otro tiene un juguete mejor. Tú lo tomas para ti. ¿Por qué lo quieres? Porque él va a hacer lo mismo contigo. Aprende a respetar la propiedad del prójimo. Aprende a respetar lo que el otro ganó con el sudor de su frente. Y no vayas a creer, porque tú eres más vivo. Tú puedes apoderarte lo que él tiene. ¿Saben lo que uno aprende también en el kinder? En el kinder le dan a uno para pintar. Hay momentos de baile. Hay momentos de canto. No pierdas tu vida totalmente. Solamente en el trabajo. Solamente en el estudio. Mira, baila también. Canta. Pinta. Haz ciertas cosas. Aprecia la naturaleza. Te sacan al campo a veces. Para que puedas ver las diferentes flores. Entonces, hay tanta belleza que nos rodea. Y muchas veces porque estamos enclaustrados en nuestro trabajo. Estamos tan concentrados en ganar más dinero. En crecer más. En llegar más arriba. Que nos olvidamos de los momentos bellos que existen en la naturaleza. Y por último, les voy a decir. Decían, cuando los niños salían del cuarto del kinder, van a ir a cruzar la calle. Agárrense las manos. No dejen a nadie perdido. Mira, si hay alguien que no puede caminar tan rápido. Si se agarran de las manos, él va a asumir el ritmo del resto de las personas. Ayuda a otras personas. Tócale la mano. Siente el calor humano de otra persona. No estés como un ermitaño. Solo, solo intimismado a todo momento. Agarra el calor de otro ser humano. Y vas a ver cómo vas a sentir el latido del corazón de otro ser humano. En realidad, estas son cosas que uno aprende en la vida. Y el libro ese, todo lo que tengo que saber lo aprendí en el kinder, solamente despertó en muchos de sus lectores cosas tan importantes que desde pequeño le habían enseñado a uno, pero que en realidad sirven de modelo para el resto de la vida. A fin de cuentas, si tú vives de acuerdo con los principios de la Torah, tú vas a ver de que muchos de esos principios están contenidos en la Torah también. Hay lo que se llama el rezo, que tienes que hacerlo cuando tú estás solo. Es comunicación con Dios. Pero también hay una idea de minyan, de agarrarte las manos con otros. Con diez personas más, entonces se vuelve en una comunidad y hay un sentimiento totalmente diferente cuando te comunicas con Dios. Entonces, por un lado, yo creo que son principios que todos podemos seguir, pero si sigues los principios de la Torah, vas a ver cuánto más todavía hay en la Torah, además de lo que te he dicho hoy. Que tengas un gran día.